Alregajo 21-29, Juan Vicente Montesino. Fuerte el aplauso. Alregajo 21-33, Juan Alejandro Díaz. Felicitaciones, compañero. 1474, un aplauso para el compañero Miguel Ángel Faúndez. 20-65, Sonange Bárbara Gómez. 20-84, compañera Claudia Edith. 21-33, Juan Juan Suárez. Felicitaciones a la compañera Hacemos la fotografía Por favor, para hacer entrega del siguiente decreto de pase a planta permanente para el legajo 2080, compañera Ana María Pavón Vamos a dejar a Mariano Lindor para hacer entrega al legajo 2119, María José Gómez Se hace la foto 2121, compañera Marisena Malén Orellano Felicitaciones Aplausos 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 Aplausos